El programa de comunidades diferentes del Sistema Estatal BIS en el que están existiendo grupos comunitarios de cada municipio de Alpan, Alanda, Pina de Moles, Arreo Seco y en este caso también vienen amigos del municipio de Peña Miguel es una reunión regional en donde se pretende darle seguimiento y evaluación a los programas que se llevan en las comunidades ver cómo está trabajando la gente, cuáles son sus impresiones de qué temáticas se pueden apoyar entonces es importante esta reunión porque realmente es una retroalimentación del programa, del trabajo que ya se ha venido realizando que la comunidad y las comunidades que están participando pues llevan hijos y beneficios para sus familias en este caso del municipio de Alpan tenemos la comunidad de Manzaninos es una comunidad que ya tiene participando algún tiempo en este programa que es una comunidad muy participativa en donde siempre hemos recibido excelente respuesta, excelente atención y sobre todo que son familias siempre bien dispuestas a estar trabajando por el bien de la comunidad la comunidad que nos reúne es para sistematizar experiencias compartir experiencias y hacer una evaluación a ver en qué punto va cada comunidad como son experiencias similares en cada comunidad de comunidades diferentes se hace una evaluación para ver en qué punto van cómo se sienten, cómo se encuentran y qué metas han alcanzado como comunidad diferente comunidad diferente es un programa que viene desde DIF Nacional y que es una forma de trabajo comunitario participativo y que incluye a la gente de la comunidad y que trata de reunir a toda la comunidad si vienen recursos destinados en cinco ejes que son alimentación, vivienda, salud, trabajo y educación entonces dependiendo de las actividades de cada comunidad y de las necesidades la misma gente va promoviendo y va viendo qué actividades se van a realizar en sus comunidades es un trabajo autogestivo ellos empiezan a organizarse para hacer un trabajo para sus propios fines y beneficios comunitarios es una comunidad por cada municipio son 18 comunidades diferentes en todo el estado todos están enterados de sus proyectos y las actividades que se van a realizar hemos realizado, por ejemplo, programas de hortalizas y eso, programas de... o sea, es que va invitado a los cinco ejes que hemos venido trabajando que lo que es educación, vivienda, alimentación, trabajo respecto a eso, pues, hemos trabajado lo que es en hortalizas en talleres para los niños ahorita ya en alimentación también estamos trabajando ahorita... bueno, ahorita recientemente lo que son unos hornos para panadería nos van a apoyar con una capacitación ya, pues, es que estamos realizando lo que es ahorita, últimamente lo que es el horno rústico para la elaboración de pan para ayudarnos en lo que abarca lo que es las necesidades en la familia yo llevo una aproximada de cinco años entonces, entré desde que llevo el programa a la comunidad y a mí, en primer lugar, lo que me ayudó a mí en lo personal porque hemos recibido talleres de equidad de género de empoderamiento, de liderazgo se nos han capacitado sobre... de elaboración de proyectos pues, yo nada más lo que les quiero es agradecer porque... darles a agradecer, en primer lugar porque, pues, mi comunidad es beneficiada por este programa que es muy bueno porque muchas otras comunidades lo han de... han de desear tenerlo ahorita ya muchos se dan cuenta cómo estamos trabajando pero, pues, no les ha tocado y por eso yo me siento bien contenta porque, pues, fuimos afortunados al tener este programa en la comunidad los que nos han adelantado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!